Buenas tardes, iniciamos el recorrido de esta noche Esta tarde, ay Dios mío, bienvenidos Aquí estamos, buenas tardes Miguel Buenas tardes, ya, déjala ¿Cómo están todos? ¿Cómo es bien? Chévere Aquí iniciamos ya el recorrido de esta tarde Bueno, vamos, vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Es que el día de hoy, mi gente Son muchas cosas, señores, muchas noticias banales Mónete de un señor, amado de delincuente por el mercado Amado de un asesino Siete de la mañana, por ahí Yo se dirigí a una finca Trabajar y mire lo que pasa Esta situación muy, muy, muy penosa Esta delincuencia está acabando Robo de celulares, te quiera Bueno, todo ladronazo Hay que ver lo que hacen con ellos La cosa está difícil Los operativos están siendo más fuertes Por eso mismo Aquí la delincuencia está volviendo a coger el ritmo Bravo Y a usted, saludos Amby Croca, saludos Isabel Ovalle, saludos Isabel Rosmeyling Maérez Saludos Rosmeyling Maérez Vamos a compartir el like, mi gente Compartir el like Desde que usted llegue, comparte de una vez Y sale de eso Nayol Yula Mendoza Saludos Nancy Ester Saludos Nancy Vamos a ver FIFA Rodríguez Saludos FIFA Rodríguez Interprimo Bajando los cristales Va solo Adelina Cueto De La Romana Saludos Del Aira Cueto Bueno, mi bro Ahí, ahí, ahí Seguimos Celeste Roque También saludo Celeste Roque Mayerling Quineo Saludos Mayerling Gines Peña Saludos Gines Peña Antonia Rosario Saludos Antonia Adiós niño José Ricardo Saludos José Ricardo Adelina Cueto Saludos Daniel García Saludos Francisco Martínez Mayerling Quineo Ahí está Francisco de Macorí República Dominicana Este es el like Adiós mi niño Adiós Luis González Andreina Araujo Al nombre de la Farmacia Nacional Vigente de la Farmacia Nacional En el mismo centro de la ciudad Está la farmacia más potente La Farmacia Nacional Llamen al 588-0707 En fin En su recente y su seguro Usted llega ya Está actualizado Y si no Se la mandamos A la mejor farmacia La Farmacia Nacional Que tiene Nueva Sur En la calle Colón Con Rivas Ahí está La Farmacia Nacional Aceptando Todos los seguros La Farmacia Nacional Seguimos Adiós A toda Para abajo Dulce María Saludos Dulce María Rosa Rodríguez Saludos Rosa Chidi Ramírez Ambiori Davila Cruz Luis Domínguez María Luisa María Luisa Ahí está Héctor Rosario De Puerto Rico De Puerto Rico Dona Pérez Saludos Dona Pérez Vamos allá Y va para abajo Ángel Miguel Saludos Ángel Miguel Adiós José Ricardo Saludos José Ricardo Antonio Castillo A nombre de S.J.Rencar S.J.Rencar Atención Viajante Atención Revit Usted que quiere rentar Un vehículo S.J.Rencar Tiene toda la pampara De vehículos Nuevecitos Ahí está La Corrune La Gran Cherokee La Prado La Lexus La High Lux El Ferrari El Corvette Lo que usted quiera De lujo Ahí en S.J.Rencar Estamos ubicados Al lado del aeropuerto Cibajo En Santiago O se me entregan A cualquier punto del país La 24 horas Todos los aeropuertos Ahí está S.J.Rencar Llamen a Oscar y Nortilla 809-612-6097 O síganos En nuestra cuenta De Instagram Arroba S.J.Rencar Ahí está Vamos a ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, ay, ay Esos son Rosina, Mariel Saludos Rosina, Mariel ¿Eh? ¿Qué gustó? ¿Los hasta aquí? Oye Vamos a ver Ahí ¡Uepa! Ese primo Es el agarito Ahí Pues a ver Aquí el joven Con funda de hielo Ahí está el joven Tiene que andar Con sus papeles Nos vamos Nos vamos Nos fuimos Nos desbaritamos Recuerden que hoy La cosa va a estar caliente Por la muerte del señor Hoy el operativo Está más recio Ahí anda la discrim Buscando Los asesinos De ese señor Un señor ya 60 y pico de años Un asesinado temprano En manos de la delincuencia El discrim Anda atrás de ellos Así que lo mejor Que le cuadra a ellos Es entregarse Son barbarazos Un señor así De que matarlos Por lo de ellos Dios mío Qué cosa Vamos a ver Saludos a Daniel A Daniela Osorio Daniel Osorio Fátima Navarro Con el power Cheycon Quesada Saludos Cheycon Quesada Silvio Duran Saludos Silvio Duran Yesenia Ramírez Saludos Yesenia Isabel Ovalle Saludos Pero vete ahí Con ese Para que no maneje solo Mónate ahí Con ese motor Vete con Alicia Ahí a la que va solo Y dejemos toda la bomba Dejemos toda la bomba Esa es Vargas Digo no Ese se entregó Para que lo investiguen En los de otros puertos Están atrás de ellos Silvio Duran Saludos Silvio Duran Reina Liria Saludos Reina Liria Duran Reyes Cuidado aquí Que hoy yo les dije Que la cosa está monca Vamos a ver Si lo dejan pasar Lo dejan pasar Ángel Zapata Saludos Jonathan Salazar Luis González Moreno González Yo dije que hoy Motoy Gente rara Hoy están virados Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Aquí Ah pero es el chino Vea eso Es el chino Delivery Aunque tienen que revisar Que es Motoy No es ahí Tampoco Comprate ese chino Hey hey El chino Señores El power Ahí el chino Compramos dos nuevos Delivery Para llegar más rápido Es no es para trabajar Es no es para trabajar Cuidado Ah pues dame Trabajé el camión Vamos a ver Que hay feo Que va a manejar Cuidado Isabel Vázquez Saludos Isabel Vázquez Karoling Alvarado Saludos Karoling Alvarado Vamos a ver Por acá A nombre de Smagland Natural Smagland Natural El jueza queratino Ocho en puestos Unicia Esta Smagland Natural Llamen al 8293661495 Pónganse a vender Y a usar los mejores Productos de belleza 100% natural De Smagland Natural A nombre de la cabaña Saber La carretera San Francisco Villatapia Está la mejor cabaña Del mundo La cabaña Saber Con piscina Con jacuzzi Con el fuego Son potentes Y aceptamos Todas las tarjetas De crédito Ahí está La cabaña Saber No tiene papel Vamos a ver Entonces Ahí está Un joven Sin documentos Vamos a ver Fauto Rosario Saludos Fauto Rosario Antonio Coello Castillo Saludos Antonio Castillo Ahí están los muchachos Montando Juega Ok Me cuide Oye Puede Tanto espejo Yo se lleno de hoy Que se llena de hoy Oye Me va a ser Yo quiero La botella Diago Ah pues yo me voy También Vamos a ver Aquí estábamos Los muchachos Energizándose Con un poco Diago Ahí mi madre Esta calor Está Mortal Oye Doña Que nos vamos Allá Vamos Uye Uye Nos vamos Con un cambio Y todo Nos fuimos Vamos a ver Por aquí Que ya para nosotros Señores Compartan el like Compartan el like Atención Está caliente La calle Cuidado Cuidado Por aquí Hay un tapón Hay mucho carro Hay un tapón Hay mucho carro Hay una mujer Que estaba manejando Vamos a ver Aquí hay un tapón De la botón De la botón Hay un tapón ¿Qué hay un tapón? Hay un tapón De la botón De la botón y sabe lo vaya salud y sabe lo vaya a nombre de harry de todo para comer a cubos y los dos de harry de todo para comer con su famoso mofongo la pechuga la plancha 809 775 80 18 de harry de todo para comer tiene su delivery disponible de harry de todo para comer vamos ya y saber de la cruz salud y saber de la cruz seguimos con el power con el pago con el libro con el pago y un brazo tumbado y comiendo limoncillo el tiempo de limoncillo para el invito limoncillo ahí está jorge esperalta de nuevo adiós 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 mommino �ció al camino vecinales jorge esperanza a la pabucha llegó la pabucha licenciada mari Ladies Santana saludo Mercedes Ureña d27 De lo cruz还有IE vamos a ver cuidado nombre de hidalgo comercial mi gente, hidalgo comercial de todo para el hogar atención plastiquero, ya no tienen que salir de San Francisco de Macorís para comprar su plástico porque aquí está la casa de plastiquero, hidalgo comercial de todo para el hogar ahí está la cristalería, los consuméticos, los plásticos, la corcha, los electrodomésticos, todo en hidalgo comercial, estamos ubicados en el entrado del espinola con los teléfonos, 809-290-1919 ahí está Ana, por lo mejor es oferta ahí, hidalgo comercial de todo para el hogar atención mi gente, suscríbase al canal de Youtube de mi amigo Miguel, que tú dices con Miguel para que participes de la rifa, de los tres premios que estaremos rifando el 6 de julio que tú dices con Miguel el canal de Youtube, suscríbase suscríbase y ya está participando, usted deja un comentario, se suscribe y ya ahí está Miguel anotando, así que ya sabe el día 6 de julio vamos a hacer el sorteo en su canal de Youtube así que ya sabe Julissa de la Cruz, saludos Julissa de la Cruz Medellas adiós mi niño vamos a ver para acá cuida adiós 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 mi primo adiós adiós el guau vamos a ver para acá señores llegué a los lados por la gente de Ragochivo la gente dura la gente dura vamos a ver por acá si señor ay mi madre ay papá seguimos derecho adiós mi niño seguimos derecho en nombre de santo comunicaciones líder en celulares y accesorios ahí está el negro con esos celulares iphone, samsung, diart y baja gama estamos ahí en la calle castillo con el carmen ahora con las tiendas más grandes, más amplias todos los días, los celulares y tabletes en especial de santo comunicaciones también al 809 290-3567 de santo comunicaciones oh 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 estoy malo ahora el ok activado mi gente ya activado esta tarde con un sol full power con un sol full power hoy oiga, es Honda Cherokee ah pues tiene dos nombres de marca de vehículos Honda Cherokee ahí está hay una falta que me faga para que aparezca uno Mercedes BMW way Coral Payano saludo Coral Payano way vamos a ver aquí el primo ahí está un joven aquí se van a llevar a este joven vamos a ver vamos a ver hey mi niño ahí va me imagino que por el perfil adiós mi niño adiós mi niño siempre aparece un loco una loca que quiere sobrebar ese hinchón vamos a ver aquí ahí está el joven sacamos los documentos uno de la fundación Gary Pérez y mi hermano Gary yo donde me han necesitado el mal desposeído ahí en Moca la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a Santiago llamen llamen mi gente 849-494-4476 de la fundación Gary Pérez a nombre del consorcio de Banca P.H. un saludo para Víctor Hilario patrillizo de consorcio de Banca P.H. vamos a ver aquí el joven parece que los papeles no son los del motor aquí ve el otro yo le dije que la tarde está caliente ¿verdad? más caliente la tarde de hoy ahí va ahí corre chelo burgo saludos chelo burgo chelo burgo felices al azar vamos a compartir el live aquí está la gente activa hoy archivo activo cuidado hoy nadie dice nada yo veo a veces mucha gente defendiendo a veces cuando agarran cualquier persona media extraña sospechosa hoy no veo que salen a defensa del señor que asesinaron por manos de la delincuencia eso es por eso que yo le digo a la gente tenemos que tenemos que ver a veces las cosas de los dos lados que te respondo José Salazar que te respondo hoy estoy yo que le respondo hasta el presidente que me de un comentario dime que te respondo seguimos para arriba Isabel Ovalle salud Isabel Ovalle Coral Alvarado demasiada vaina demasiado atrasco demasiadas cosas y ahora la gente por un trapito motorio quizá que usted vea el motorio eso me dejó a mí miren y eso que hay un video del señor que yo no lo subí porque no me gusta subirlo su video así el señor todavía medio estaba vivo aún pero el hecho de ahí organizaba buenísimo a nosotros viendo si hay en el suelo como para que se caiga le logramos una pena una pena increíble por qué se lo está llevando por el fin sospechoso por papeles por lo que ellos quieran lo llevan y allá lo depuran y lo suelen así y 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 Elena Saludos Javier Asil Jomairi Rosario Saludos Jomairi Rosario Antonio Cuento Erikson Julein Iperante de San Francisco de Maltoril Virgen Díaz Saludos Alexander Lidio Conga Saludos Lidio Conga Alexander Martínez Aquí está Aquí me dice Salazar Enrique Herrero de Cotuí Mucha persona ahí activa El nombre de Tao Motors de tu lado siempre Veinte de vehículos nuevos usados en Tao Motors Está la Ford Run, la Grand Cherokee, la Prado, la Lexus Los Toyota, los Ponda, los más nuevos del país en Tao Motors Estamos ubicados Estamos ahí ubicados Venga, salida nago con los teléfonos H09 244-2311 con las atenciones de mi hermano Jalo Ahí está Ahí está Tao Motors Seguimos todos para acá Vamos a ver por la libertad Ahí, ahí, ahí El Power El Power Santísimo Alguien de San Francisco Enrique Herrero de Cotuí Saludos Enrique Herrero de Cotuí Saludos Enrique Herrero de Cotuí Rú, Ester, Ureña El nombre de Variedad de Rossi01 Ahí está la tienda habitual más potente Variedad de Rossi Sí, sí, síganme en su cuenta de Instagram ¡Qué bloquee! La gente dura Arroba Variedad de Rossi01 En su cuenta de Instagram Ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros Los zapatos, los asesores y los tenis Ahí está en especial, mi gente Al mejor precio de calidad En Variedad de Rossi Con su tienda física Lo espino, la con los teléfonos 809, 840, 4265 Variedad de Rossi01 Y Moreno Cargo Express Moreno Cargo Express Atención, mi gente de Estados Unidos Moreno Cargo Express Usted tiene una caja, un tango, una estufa Una nevera, un televisor Una nevera que quiere enviarse a algún ser querido Moreno Cargo Express Es una especial de 3K por 175 dólares Un tango de 25% Un tango de 25% Ahí está Moreno Llame 917-92761 Y el 347-134-6707 Ahí está Moreno Cargo Express Aquí empiezo caja de una vez Adiós Seguimos, mi gente Seguimos para los barrios ahora Estamos en los barrios Seguimos Seguimos de la Javiela Vamos con la que arriba ahora Vamos a ver que lo que es Miguel Ángel Rondón Saludos Adiós, mi niña Adiós, mi niña Adiós, mi niña John de la Cruz Saludos Vamos a ver aquí A Calito Va para Third Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver ahí Lo van a depurar Dice Corcino Vamos por aquí Allá va Calo Allá, 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 Allá Vamos a ver Aquí va Calo Vamos a ver Vamos a ver Ramón García, Morena García Cristina Celestino Saludos, Saludos, Saludos Felicia, Saludos, Felicia Estefany Compress Saludos Estefany Tati Bonilla Ahí están Pudieron escuchar a Corcino Dijo que era para depuración Ay, mi madre Vamos, vamos, vamos Flaco Isabel Ovalle Saludos, Isabel A nombre de Jevory Communication Jevory Communication Venta de celulares Y tabletas Allá en Loren Atención, mi gente de Loren Jevory Communication Ahí está el último iPhone El último Samsung También Envío de remesa De 100 A 800 dólares Por 5 dólares Jevory Communication Estamos ubicados En la 11A De Brody Law En Massachusetts Adiós, mi niña Adiós 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 Ahí está Jevory Communication De mi hermano Jevory Polanco Saludos ahí Para Jevory Polanco Vamos a ir para acá Vamos a ver Vamos a ver El joven aquí Dice que le quedaron Unas materias De estudiantes Ahí está Le dan su chance Al primo Vamos, lo van a poner Lado de la mochila Ahí está Qué bien Son estudiantes Así mismo Muchachos Así mismo Hay que estudiar Siguimos entonces Ven Muchachos estudiantes Muchachos se van Vamos allá Vamos a ver Para acá Cuidado 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 Que la cosa está Colora a la hormiga Hoy Uepa Colora a la hormiga Por el sol Que te solta Ahí Picante 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 El sol Sí señor No, no Yo Sí Adiós Adiós Muchachos Ay Llegó La 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 Cuidado Por aquí Vamos a ver Aquí viene El coba También Oh Prima Cuidado Y se cae Ay Dios Mio Ve ese hombre Me está subiendo Arriba Un transformador Santísimo Power Ay 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 Saludos Juan de María Saludos Juan de María Cuidado El perro Estos perros están locos Vamos a ver Seguimos por aquí Buen Luz Vamos a ver Por acá Cuidado 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 Vamos Vamos Cuidado 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 pero tienen que dejar esa loquera tú vas solo yo te hago así y te pateo para allá y te caes más rápido que yo ay mi doña ay mi doña me ama Julio Valdera saludos Julio Valdera Julio Valdera ay 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 está mala por aquí esta que está mala y para acá van a faltar seguro van a faltar para acá claro claro que sí no se ven nada en los comentarios está brillosa la vaina esta Chelsea, Omar, Ramón Franco estoy descifrando la magia que estoy ahí descifrando los comentarios descifrando los saludos no se ve nada tiene potente brillo cuidado doña y se cae que está comiendo boca y lo va con un niño nada más mirando de reloj y lo mira para la uy lino Andrés saludos lino Andrés cuidado seguimos para acá van a faltar para acá que afalten para acá todo el medio Prudón para arriba todo para arriba cuidado cuidado vamos a ver vamos a ver que nos vamos por la ruta nueva ahí hay una subida yo bebé a ver ay vamos para arriba ahora vamos allá cuidado vamos para arriba vamos a ver ay ay Dios mío qué fuerte por ahí viene la pona sube yo ahí ay 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 Dios mío doble por aquí abajo por favor ay sí por aquí muy bien no sube para allá el motor ¿cómo está? el barrio la mujer ahí tapándose comiéndose un plato de moro cuidado vamos para arriba ay 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 ato seguimos bajando mi gente aquí en los barrios arriba parte alta recorrido harto vamos a meter por aquí vamos a dar ese chismado en el mismo centro de la ciudad está la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llamen al 588 0707 envíen su receta y su seguro y en los que usted llegue ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional está en el nuevo sucursal en la calle Colombo Rivas ahí está la farmacia nacional sí señor al nombre de SJRENCAR con toda la pampara de vehículos ahí está atención evito atención viajante usted que quiere rentar un vehículo nuevo SJRENCAR aquí está la gran Cherokee el Land Rover el Ferrari lo que usted quiera y está en SJRENCAR estamos ubicados en los aeropuertos y vamos en Santiago hacemos entrega a cualquier punto del país la 24 horas todos los aeropuertos ahí está SJRENCAR llamen a Oscar y Ortiz al 809-612-6097 SJRENCAR nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram arroba SJRENCAR vamos a ver seguimos por acá al nombre de SMACLINE Natural con esa queratina llamen a los teléfonos 829-366-1495 vónganse a vender y usar los mejores productos de belleza 100% natural de SMACLINE Natural cuidado María Rodríguez saludos María llegaste Miguel Panas John Alcántara saludos John Alcántara adiós mi niña ay mi madre saludos la 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 Isabel Ovalles salud Isabel vamos allá Yamilka Jiménez saludos Yamilka Jiménez aquí andamos Zoraida Santana de Washington High de Zoraida saludos Zoraida John de la Cruz saludos John de la Cruz saludos John de la Cruz Roberto Hernández saludos Roberto Hernández aquí llegó el primo aquí llegó el perro el perro en brillo el perro en brillo ahí está el primo tiene su documento eh como vamos para que tú te vas tan lejos vamos a ir allá para ir allá a la esquina a ver allá José Antonio saludos José Antonio yo era Herrera ¿cuál es usted? Ana Amaralde ahí están los muchachos ahí una foto dice el hombre Clay García, un saludo para Clay García. Vamos a ver doblando con el sol enérgico. Un sol ya donde sabe. Llegó Ari a rescate. Ari a rescate, señores, a darnos agua. Vamos a ver a Ari aquí. El hombre me trajo el jugo aquí. Amo el juguerto de Ari. Gracias, Ari, hermano mío. Se agradece. Allá vamos. Allá nos fuimos. Sterling Valdez, saludos, el nuevo. Darling de la Cruz, saludos, Shanky y Alcántara. Allá vamos, Rubia. Ven y no, Dios mío. El malo, Dios mío. Aquí estamos, aquí estamos, mi niño, mi corillo. Míralo aquí. Ahí está, el corillo mío. Cuidado con los primos que están hablando. Oh, oh. A todos para arriba. Vamos a ver, seguimos para arriba. Un saludo para los mejores, haciendo barcomanía. Crazy Design. La libertad con Emilio Proudhon. Ahí está Franferi y el guascalucho. Y la cabra loca está ahí. Oh, hey. Y la cabra loca está ahí. Carlos Romero, saludos, Verónica, Rosario. Ahí está ya Mirka Jiménez. Miguel Faraz, activa ahí. Vamos subiendo por el castillo para arriba, todo para arriba. Vamos a ver lo que se halla. Vamos a ver lo que se halla. Vamos a ver lo que se halla. ayer a florida orlando un saludo para ella y de miguel falaz no se ve no se ve y bueno tiene cada meta ay 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 link al fas Padilla García, saludos Padilla García Ángel Herrera Ángel Herrera Luis Miguel Balbí Luis Miguel Balbí, Coral Payano Aquí está Coral Payano La mujer de las uñas Aquí están los muchachos Aquí están los concheros El primo parece que no ha hecho nada Parece que está floja la pesca hoy Como bravo el primo Sí, porque ahí siempre está como tu lado Siempre está enérgico Me dijo, el primo No estáis jodiendo el primo Está aquí el primo El primo le está botando el agua ¿Es lo que está botando? El agua Alí va a meter que hay un mollo Muchísimo de esta montura Sí, Omar, Duarte ¡Qué ok! Aquí vamos Cuidado Bueno, pues te mojaste Wey Eduard Alexander, saludos Eduard A nombre de la cabaña Saber A nombre de la cabaña Saber Mi gente, la cabaña Saber En la carretera San Francisco Villa Tapia Está la mejor cabaña del mundo La cabaña Saber Con piscina, con Yaguzzi, con Wi-Fi Con sus potentes sillas Están todas las tarjetas de crédito Está la cabaña Saber De Ari, de todo para comer Taco, burrito y arojo De Ari, de todo para comer Con su famoso mofongo La pechuga, la plancha O al lomo, el fresco Por 100 pesos Llame Al 809-775-8018 De Ari, de todo para comer Tiene un delivery disponible De Ari, de todo para comer Hidalgo comercial, de todo para lugar Atención, platiquero Ya no tiene que salir De San Francisco De Macorís Para comprar Esos platiqueros Que aquí está La casa de platiquero Hidalgo comercial De todo para el hogar Ahí está la cristalería Los cosméticos Los plásticos La corcha Los electrodomésticos Todo en hidalgo comercial Estamos ubicados ahí En entrada a la espínola Con los teléfonos 809 290-1919 Ahí está Hidalgo comercial De todo para el hogar Y atención mi gente Suscríbase al canal De YouTube De mi amigo Miguel Para que ganen Para que participen En la rifa de los tres premios Que estaremos rifando El 6 de julio Sí señor Vaya ¿Qué tú dices con Miguel? Se suscribe Deja un comentario Que es de parte mía Y ya está participando Así que ya lo saben ¿Qué tú dices con Miguel? ¡Adiós! Es un canal de YouTube Para que ganen esos cheles Mi gente Cuidado Bueno Ya está viendo Mi gordi ¿Qué es lo que mi niño? Seguimos mi niño Seguimos mi niño León Sánchez Saludos León Joel Sánchez También María Rodríguez Saludos María Gregorí Andri Fry Saludos Francisco Jiménez O Francisca Jiménez Juan Carlos Peguero Saludos La Romana Ahí está mi gente De la Romana Ahí va Uepa Ahí, ahí, ahí A ti Bonilla Lourdes Fernández Ahí va Lourdes Así es Miguel Artivo Aquí Miguel Artivo Así que vayan y ganen Que tú dices con Miguel Su canal de YouTube Artivo Miguel Miguel Anotando Y ya sé Vamos a comenzar Así que ya saben Tienen más premios Vamos a comenzar con 3 Con 3 premios Así que ya saben Artivo Seguir a Miguel Al nombre de Santos Comunicaciones Líder en celular Y accesorios Ahí está el negro Con sus celulares iPhone Samsung De altiva gama Estamos ubicados En la calle Castillo Con el Carmen Sí señor Con la tienda más grande Más amplia Todos los días Los celulares Y la tableta en especial Y los accesorios De Santos Comunicaciones Llamen a los teléfonos 809-290-3567 De Santos Comunicaciones Al nombre de la Fundación Garipérez De mi hermano Garipérez Ayudando el más necesitado El más de poseído En mosca Ahí está la única fundación Que cuenta con transporte Totalmente grande Para los pacientes de diálisis Que tienen que viajar a Santiago Llame 849-494-4476 De la Fundación Garipérez Al nombre del consorcio De bancas Peja Chilario Un saludo para Vitor Hidalgo Y los cuartillizos De consorcio de bancas Peja Hilario Adiós Un camión Daniel Valerio Daniel Valerio No se ve un camión No lleva hasta abajo Vamos a ver aquí Va a Tao Ahí va el chino Ahí en el carro Ahí va Seguimos subiendo Subiendo Iris de Jesús Ahí está Carnaval Suárez Berkig Saludos Berkig Luis Polanco Saludos José Luis José Luis José Luis Polanco Cuidado Le damos el primo Uy mi niña Ay mi madre Señora Miren las condiciones Estas caras Todos los días Que a ver que pasa Yo lo voy a cortar Te voy a tirar Va a afaltar Para acá Seguro Tienen que afaltar Porque esta calle Están malas Es para acá Que tienen que tirar La falta Atención La gente De Falco Atención Raúl Joel Atención También A otro grupo Al colectivo También Estos son los barrios Mándalo a afaltar Para acá Se está faltando Donde hay afalto Cuidado Esto está malo Para acá Sí señor Oye Este es como Vaina Me duele La cabeza Este soy Me tiene Uy Dolor de cabeza Ay mi madre Uy Pero se la sabe La bajadita Es un loco Eh mi bro Que es lo que Tranquilo Aquí viendo El panorama Ay Dios mío No se paran Esos dos Ahí en su vida Uy Primo Sube Ay 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 Está feo aquí Mira acá ¿Verdad aquí? Están vendiendo Uy Uy Ay Dios santo Wanda María Saludos Para ti Ay no se puede saludar Espérense Espérense Que no se puede saludar Por aquí no Dios santo Por aquí se muere uno Vamos a ver Esa que ahora sí Ay Dios Es una vaina Cuidado con este primo Que viene Con mi bravo A todos Para arriba Ay 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 Con el power La doña mirando La doña que viene bajando El don que viene también bajando Y nosotros subiendo Y el primo subiendo Y el primo subiendo allá El don que es una panadera El perro con los cabellos Y allí nos vamos a topar Con camión de los cabellos Cuidado Cuidado María Valerio Saludos María Valerio María Valerio Jesús santísimo Viene ahí la guagua Ay sí Viene ahí La babucha Saludos La babucha Maribel compres A nombre de Tao Motors De otro lado Siempre venta de vehículos Nuevos usados En Tao Motors Ahí está la Ford Rune La Gran Cherófina Prado La Lex Y el otro 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 En su cuenta de Instagram Arroba VariedadesRossi01 En su cuenta de Instagram Ahí está el catálogo de ropa Para damas y caballeros Los zapatos Los accesorios Los tenis En variedadesRossi Con su tienda física La espina La con los teléfonos 809 840 4265 VariedadesRossi01 Y Moreno Cargo Express Atención mi gente De Estados Unidos Moreno Cargo Express Tiene un especial De 3 cajas Por 185 Toda De tanque pequeño Por 10 Que tanque grande Por 125 Ahí está Moreno Si usted tiene un garrajo Un taco Un estufo Una nevera Un televisor Que quiere enviarlo Para acá Ahí está Moreno Llamen Al 917 92761 Y el 347 734 6707 Está Moreno Cargo Express Sí señor Sí señor No lo puedo notar Mentira Que yo se lo paso Moreno Cargo Express Seguimos entonces Seguimos entonces Vamos a ver Vamos a ver para acá Cuidado 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 Que potencia Que power Adiós Adiós Dios mío Cuidado Aquí Este primo Dando la vuelta Aquí Señor Vamos a ver Como está Llegué Vamos a ver Vamos a ver Ahora Cuidado Dóblame Cuidado Cuidado Si hace Hocico Cuidado Si hace Chemba Cuidado Si se pone Bravo Porque aquí Aquí Nosotros Nosotros No simplemente Lo que hacemos Es grabar Así que No se pongan Bravo Con nosotros Pongan Bravo Con los policías Que son Los que aprecian No se pongan Bravo Con el perro Ni conmigo Ni con Joel Ni con Kequi Ni con Coleto Nosotros Pongan Bravo Con ellos Nosotros Andamos Defendiendo A ustedes Aquí Que ellos No les Metan Sus tablazos ¿Ustedes creen Que si nosotros Andáramos Aquí La gente No cree Que si nosotros Andáramos Aquí Si nosotros Andáramos Aquí Ellos No lo tratarán Como la gente Eso Ustedes ven Que lo montan Con suave Ah Móntate 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 El motor Pasito Y toda la Baina Si No No Si nosotros No tuvieramos Aquí Los motores No lo montan Así Ni lo montan Con tanta Subavidad Móntate Ahí Pim Pum Y súbete Para allá Con tu motor Ustedes Saben Que eso Es así Vamos A ver Que aquí Hay una nube Ahora Que nada Más Falta Que nos Caiga Arriba Después De este calentón Ahí mismo Torcernos Para un lado Ay Me cae Una gota Cuidado Me espamo Cuidado Que me espamo Estoy caliente No me puedo mojar Que no caiga esa agua Ahora No, no, no Me relajo Oíste Estoy caliente A nombre A nombre de Jevry Communication Jevry Communication Allá en Loren Atención Mi gente De Loren Jevry Communication Venta de celulares Y tabletas Y este es el último Iphone El último Samsung También envío De remesas De 100 800 dólares Por solo 5 dólares En Jevry Communication Estamos ubicados En la OCA De Brody Loren Massachusetts Ahí está Jevry Communication De mi hermano Eury Polanco Un saludo Para Eury De Camaña Saber También Que están por aquí Con la recarga Que es lo mismo Jevry Communication Y la cabaña Saber Son compañías Hermanas Una ya Y otra aquí Sí señor Que sepan Son hermanos Y son hermanos También Son hermanas La empresa Y hermanas La de dueño Adiós mi doña Activa aquí Cuidado Que me doblo Y me cae agua Porque estoy caliente Ay Dios mío Voy a decir Que ponemos Una vaina Contra el tétano Si acaso Reforzar Reforzar La vacuna Del Pamo Sí Si hay que reforzar Yo ni me acuerdo Lo visto Que me pusieron A vaina Yo creo que yo era un niño Eso dura tantos años Cuidado Me tienen que llevar Allá Algo que llama Hay un sitio famoso De esa vaina De los mamajos En la vega En la vega Yo no me acuerdo Llamas Yo no me acuerdo Llamas De mañana Llamas 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 Médicos ¿Cómo que llaman? Los chinos Los chinos No sé Yo sé que hay una vaina Para abajo No me acuerdo Giovanni Figueroa Saludos Giovanni Figueroa Seguimos por acá Mi gente Una nubecita loco Por darnos un baño De agua Nosotros aquí Yo lecni de las rosas Saludos Yo lecni de las rosas Ángel Flores Eddie Herrera Saludos Eddie Herrera María Ramón Saludos María Ramón Yudelka Yudelka Jiménez Saludos 10 años 10 años que dura Ay pues eso dura Yo tengo la broma De 10 años Que me puse esa cosa Ay Déjame Yo me vivo a la puña Un ratón Me pusieron Me la reposaron De nuevo Me la reposaron Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Los muchachos Que vienen del trabajo Isabel Saludos Isabel María Rodríguez Manuel Ortega Ay Dios mío El Irán y a Tejada Saludos El Irán y a Tejada Ahí están los muchachos Vienen del trabajo Ahí está Los dejan ir muy bien Ahí está Los muchachos vienen del trabajo Los revisan y se mueven Excelente Hablamos mi bro Kelvin Ventura La China No está aquí Viene mañana La China Vamos a ver ¿Qué le gustó a la vieja? Uy García Salazar Buenas tardes Llegaste ahora Ah pues tú llegaste tarde Tienes que darle para atrás Y vieja no compra Y malu no compra Para ver este malu Saludos 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 Adiós Adiós Con el power Rolando Valerio Ahí está Rolando Valerio Activo Vamos a ver El flaco Eramos chateadita El flaco Ahí chateadita Saludos Saludos Para el toro Eugenia María Vamos allá Ana María Tati Bonilla Seguimos Edwin Alexander Seguimos Eni 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 La Mari Leini Galecía Saludos Marileini Vamos a ver El cuidero Bueno mi gente Me voy Y no sé si es tétano La tengo puesta Así que ya lo saben, me voy Nos vemos mañana a las 3 de la tarde En el recorrido De las 3 de la tarde Nos vemos mañana a las 3 de la tarde Cuídense Y los quiero a todos Cuidado si no chocan Bye bye Chau